Cayó el sol en la ciudad de Paraná y la gente sigue disfrutando a pleno este show de los palmeras junto a la Pilarmónica de Santa Fe, disfrutando de clásicos como este, olvídala, y la gente con sus celulares, con los flashes, con las palmas arriba, disfrutando de este show en la ciudad de Paraná. Disfrutando de este espectáculo, ¿cómo lo están viviendo? Muy bien, muy bien, espectacular. ¿Desde qué hora están acá esperando por el show? Desde las 4. Llegaron a las 4 y ya había mucha gente. Mucha gente, sí. Ahora más todavía. Vino a ver los palmeras, la Pilarmónica, el coro, todo el conjunto. Todo el conjunto. A ver, desde Diamante se vinieron. Sí, ídolo mundial de los palmeras. Acá estamos festejando con ellos, muy lindo. ¿Ya había visto por tele antes este show con la Pilarmónica? Sí, lo vimos cuando estuvo en Buenos Aires y ahora, bueno, venimos a presenciar los diamantes. Ídolos profesionales de la palmera. Único. Verlo en vivo es impresionante. Algo increíble, lo más grande que puede haber. Este show con la Pilarmónica, ¿ya lo habías visto por tele? Por tele, nada más por tele. ¿Y en vivo qué te parece? Espectacular, hermoso. Aparte todo el mundo acompañó, hermoso, una fiesta. ¿Se vino de Santa Fe? Sí, lo vinimos a ver. ¿Y qué le parece este show? Hermoso, hermoso. Como siempre, los palmeras es lo máximo de Santa Fe. Buen momento de Colón de Santa Fe. Buen momento, buen momento. Colón y los palmeras son los sentimientos. Aguanten los palmeras, carajo, y Colón. A ver, ¿desde dónde han venido? No, somos de acá de Paraná. ¿Cómo están viviendo esta jornada? Está muy bueno, súper divertido. Para bailar, para cantar, para disfrutar. Sí, un domingo distinto, muy bueno. Muy lindo el espectáculo, muy bien se ha comportado la gente, muy contento. Bueno, ¿lo había visto ya el espectáculo por televisión? Sí, ya lo he visto, tres veces. En vivo ya es otra cosa. Sí, es otra cosa. Muy buenas noches, qué lindos ojos. Bueno, ¿cómo están viviendo esta jornada, este show? Hermoso, soy santafesino, recientemente viviendo en Paraná. Y realmente es nuestro símbolo, santafesino, los palmeras. Bien, para los santafesinos y también para los entrerrianos, una plaza colmada. Suena este tema, un histórico, y lo baila todo el mundo en todo el país. Todo el país baila los temas de los palmeras. Ellos son la cumbia en el país. Las vemos bailando, lo están disfrutando un montón. Sí, muy lindo, muy lindo. La verdad que genial, hermoso. Me encantan los palmeras. Los palmeras en esta oportunidad con la filarmónica, pero de todas maneras es un show espectacular. Espectacular, así, no, no, increíble. Las veo con las camperas, con los pañuelos, pero bailando el frío se va. Ya se nos fue el frío. Ya se fue el frío. No, el frío, nada, el frío, nada, nada. Esto es algo hermoso para disfrutar en familia. En familia vemos también gente del grupo de amigos, impresionante gente que llegó desde toda la provincia. Qué lindo, sí, mucha gente, mucha gente. Sí, felicitaciones porque esto es lindo, todos estos espectáculos. Bueno, Rosario Romero, también disfrutando de lo que es esta tarde, ya anoche con los palmeras. Los veíamos con los celulares, bailando también. Bueno, si hace frío no se nota, porque la verdad es que la combinación entre la canción popular que hacen los palmeras, más el coro, más la orquesta sinfónica, hacen un combo verdaderamente lindo, exquisito, diría yo, que pone muy feliz a la gente y nos ha dado ganas de bailar a todos. Bueno, llegábamos muy temprano y veíamos desde las 4 de la tarde ya la plaza llena. Es así, porque tanto la orquesta por un lado como los palmeras por otro tienen muchos seguidores. Y yo destaco lo del coro porque las voces de los palmeras son muy reconocibles, pero agregadas a los violines, a los bajos, a los chelos, realmente suena espectacular. La verdad es que estamos muy contentos porque también de esto se trata, de compartir todos juntos en familia un espectáculo tan popular y buenísimo. Que sea gratuito y que esté acá en la Plaza Mansilla compartiéndolo con todos los entrerrianos. Nuevamente la Plaza Mansilla, escenario de un evento popular y que la gente acompañe de una manera impresionante. La verdad es que se está hablando más de 30.000 personas, así que estamos muy contentos, porque lo que queríamos es eso, que sea un punto de encuentro para todos. Viviendo, compartiendo con el gobernador, con parte del equipo de gobierno de este espectáculo maravilloso. Y la verdad que ver la cantidad de gente, el clima que se vive, realmente es reconfortante. Bueno, había mucha expectativa con el tema del frío. Finalmente las condiciones climáticas acompañaron. Yo creo que sí, que se dio todo para vivir una real fiesta. El frío, el no frío, que por ahí hay alguna amenaza de lluvia, pero por suerte estamos compartiendo un momento muy, muy lindo con los paranaenses. Y con gran parte de entrerrianos y santafesinos que se vinieron a ver este hermoso espectáculo. Disfrutando mucho de un show maravilloso. Y bueno, buenísimo que pudimos traerlo acá a la provincia y que los entrerrianos puedan disfrutar de este show que ya recorrió distintos lugares del país. Hablábamos un poco con la gente, ¿no? Muchos entrerrianos, muchos santafesinos. Nadie se quiso a perder este show. Bueno, para nosotros, para el gobernador es muy importante traer este show y lo pensó también desde el punto de vista turístico para fortalecer el vínculo con Santa Fe, seguir trabajando como región con Santa Fe. Así que ha venido mucha gente de Santa Fe, de Córdoba y de distintos lugares de la provincia. Así que bueno, se cumplió con el objetivo. Muchísimo público en la Plaza Mansilla. Y bueno, y también otro de los objetivos es que los espacios públicos sean de la comunidad y la comunidad se apropie. Y creo que se cumplió. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acóxame, que la cumbia es sabrosita, se la baila suertecita y abriendo los brazos. Báilame la suavecita.